Probando, controlador de carga solar o cargador solar Morningstar de 4.5A con un pequeño panel de 10W para cargar una batería tipo BRLA de 18Ah este es el voltaje que tiene la batería 11.59, 11.60 la batería está descargada vemos aquí el positivo que va a la batería para cargarla y lo conectamos al positivo del cargador conectamos y vemos como el voltaje inmediatamente sube son las 2.45 desconectamos como ha estado solo unos segundos vemos como comienza a descender el voltaje por supuesto tiene que pasar cierto tiempo para que la batería pueda cargarse por completo y me a que me 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 me